Y Lando Fino TV, televisión a otro nivel Y Lando Fino TV, televisión a otro nivel Lando Fino TV, televisión a otro nivel Lando Fino TV, televisión a otro nivel Pudimos ver que el servicio regional de salud Encabezado por su director, el doctor Edinson Félix Tuvieron una socialización con todos los hospitales maternos Sobre el consumo de alcohol durante el embarazo Fue un evento donde tuvieron todos los directores, todos los encargados Y se dio un inicio al programa o un seguimiento al programa que se lleva a nivel del servicio regional metropolitano Con lo que es la mortalidad materno infantil en su prevención Eso fueron cosas que sucedieron durante esta semana Pero además, señor director, si tiene por ahí las fotografías La UAS La UAS Se celebraron las elecciones en la UAS Director, póngame la fotografía que yo le mandé ahí que está en el grupo En la UAS En la UAS, en este En esta semana Durante esta semana se celebraron las elecciones El miércoles 16 El miércoles 15 exactamente Donde habían dos candidatos a rectores Hubo un candidato a rector Aquí vemos los que van para la segunda vuelta Esta es de la plancha del triunfo Como le llamaban Es donde salió electo El maestro Edith Trudy Beltrán Como nuevo rector de la facultad de ciencias de la salud Nos mandaron esto Estos son los candidatos O que acompañan la boleta De Edith Trudy Beltrán Los decanos que quedaron en las demás facultades Aquí vemos que en la facultad de ciencias de la salud Está el doctor Mario Bufre Por lo en amplio Para que la gente lo vea El doctor Mario Bufre Que va como candidato a decano De la facultad de ciencias de la salud Que más adelante presentaremos la foto Del contendiente Que es el doctor Nadar Un odontólogo Y el doctor Mario Bufre Es un médico Los dos van a disputar el decanato Además en esa misma facultad de ciencias de la salud Tenemos que una enfermera Y una médico Van por el vice decanato La directora actual Del departamento de ciencias fisiológicas Que es del proyecto del doctor Beltrán Va al vice decanato Como la De la escuela de enfermería Que es del maestro Del doctor Jorge Azcana Que quedó en segunda vuelta Igual que el doctor Nadar Van a referirse a esta contendiente En ese decanato Inclusivamente se ve algo Que nunca se ha visto Se ven dos médicos En un mismo sector Que van al decanato Y al vice decanato Y una enfermera Y un odontólogo Que van al decanato Y vice decanato De proyectos diferentes Así ustedes lo pueden ver En la facultad de humanidades Que quedó A decano El doctor Roa Aquí vemos los vicerrectores Que le quedaron Al maestro Beltrán Que son De sangre Candidato a vicerrector Administrativo La maestra Sosa Abogada Quien va A la De extensión Estos van a segunda vuelta Aquí Solamente podemos decir Que en la primera vuelta Pasaron el doctor Wilson Mejía Que es el vicerrector Docente O académico Mejor conocido En la universidad Que también compitió Con la doctora Roser Que era Que es médico Y era decana De la facultad De ciencia de la salud Estos dos vicerrectores Le quedan Al maestro Beltrán Que son de su contienda Y él está mandando A todos aquellos Que votaron por él A que apoyen su equipo Y que apoyen Su tendencia Para llegar Con todo su equipo Hay que saber algo Hay algunos decanatos Que tenemos entendido Que fueron ganados Por la plancha Alversa Que iba en la contienda Con la del doctor Jorge Arcana Que ganó algunos decanatos En primera vuelta Pero el maestro Beltrán Necesita tener Un equipo En la UAS En ese consejo Universitario De decanos Y vice De rectores De su tendencia Para poder Desarrollar Veremos a ver Lo que pasa Pero En las próximas elecciones Tenemos entendidos Que son Para este Miércoles 22 Entonces A la vez Vemos que la contienda Está un poquito Ya tenemos Tenemos un nuevo rector El maestro Beltrán Grisóptomo Del Trudy Como todos lo conocemos Es el nuevo rector De la UAS Con su vicerector Académico El doctor Wilson Mejía Y le quedan Vicerectores Que están En el mismo tren Gubernamental Y que él está apoyando Porque son de su equipo Igual que esos decanos Que vieron ahí Donde Ellos Son de la plancha Lo que más me llama La atención Por ser médico Y ser de la facultad De la ciencia de salud Es la tendencia De dos facultades Digo dos En el sentido De la facultad De ciencia de la salud Tendrá segunda vuelta Dos candidatos A decanos Dos candidatos A vicedecanos Las dos A vicedecanos A vicedecanos Son mujeres Los dos A decanos Son hombres Estos dos A vicedecanos Son un odontólogo Y un médico Y los dos Vicedecanos Las dos vicedecanas Una enfermera Y una Médico Es algo que se ve Que no se sabe Lo que puede pasar En esa facultad Porque la facultad De ciencia de la salud Es una facultad Un poquito Complicada Pero también lo vemos En la facultad De ciencias jurídicas Y políticas Del proyecto Del doctor Ajana Quedó su vicerector De extensión Quien va A competir Con la candidata Del maestro Beltrán Que es la maestra Sosa Que es su vicedecana En la facultad De ciencias jurídicas El proyecto de Ajana Ganó El decanato Pero Su decano Actual Que todavía Funge El saliente Es el candidato A vicerector De extensión De extensión Compitiendo Contra su vicedecana No sé por qué No se pusieron De acuerdo Pero Ahí estamos Verificando Es muy difícil Que los que quedaron Encima Muy encima Pierdan Y otra cosa Que es muy difícil Que siempre se da La tendencia Que el que es De la rectoría Siempre Ya cuando pasa El rector Es el que más Tiene la tendencia A ser electo Con su equipo Ponme esta foto En grande Que aquí vemos También Unos Que van a segunda vuelta Que no lo leímos Que son Estos maestros La maestra Yudí Martínez Quien fue Electa En la subdirección Académica Del recinto De San Francisco De Macorí Por igual El director Roberto Martes Director general Electo Del recinto De San Francisco De Macorí Y la subdirectora Administrativa Electa también Tenemos Que Se eligieron Bastantes Candidades de puesto Ahí vemos Los dos Vicedecanos Los dos candidatos Decanos A la facultad De ciencia Del maestro Beltrán Ferreira El doctor Roa Que va a Humanidades Y de la facultad De ciencias De la educación El maestro John Decan Que va como Candidato Decanos John es un deportista Reconocido Si no me equivoco De la UAS Deseamos éxitos Aquellos que faltan Por ser electos Y seguimos Y creemos Que Aquellos Que están En su proyecto El proyecto Lo seguirá Apoyando Y lo asumirá El maestro Bertrán Muchas felicidades También reconocemos Que el doctor Jorge Azcana Reconoció Antes de que La comisión Electoral Diera los últimos Resultados Como cada Candidato Tiene su plataforma Y sabe Con la salta Quien ganó Así Él Antes de dar Los resultados Finales Reconoció La victoria Del maestro Beltrán Y es decir El maestro Jorge Azcana Es primera vez Que va Como candidato A rector Y sacó Un buen Porcentaje Para Ser su primera vez Pasó del 40% En una primera Ronda Y en una primera Aspiraciones El maestro Sabemos Que es un hombre Joven Y tiene Aspiraciones Lo que ahora Hay que tratar Como él dice En su discurso Augurarle éxito Al maestro De Trudis Que el triunfo Y el éxito Que haga esta nueva Gestión En la UAS Será Exclusivamente Para el beneficio De todos los UASdianos Académicos Y sobre todo Del pueblo dominicano Ahí están Los dos candidatos Hermano y amigo El doctor Jorge Azcana David Quien quedó En un segundo lugar Con más de un 40% Y el doctor Y el maestro De Trudis Britrán Grisótomo Quien es el nuevo rector Y quien está luchando Ahora mismo Porque sus candidatos Que quedaron Para segunda vuelta Pasen Le auguramos éxito Y el éxito De todos Ese proyecto O equipo Es el éxito De la UAS No te vayas Quédate ahí Y regresamos Con más políticas De salud Por tu canal Y Lando Fino TV Televisión A otro nivel El dominicano Cuando quiere puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana Dominicano Somos vencedores Si me das la mano Dominicano 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 Pasamos del sueño A la realidad Dominicana Dominicano La vida es como una carrera Una sola En la que cada día Damos la milla extra Y seguimos transformándonos Porque lo más importante No está en lo que hicimos Sino todo lo que hacemos Para ser invencibles Van Reservas El banco de todos Los dominicanos La era de la televisión moderna Iniciado con la mejor calidad Y tiene un nombre Y la la fin De Televisión A otro nivel Tecnología Cuatro K Dirijo el sector pesquero Como secretario general Del sindicato de pescadores De la región norte Y presidente De la federación Dominicana de pesca La pandemia Lo dio un golpe duro La economía bajó El gobierno que está Hizo algo diferente Dios y Picasso En tierra firme Se acordó Del sector pesquero La bendición Que llegó Con todos los barcos turistas Estamos Completamente Levantando A Puerto Plata Porque hace tiempo Que el turismo Había desaparecido aquí Estoy seguro Porque el sector pesquero En este año Va a salir a flota El cambio Lo dio Este gobierno Que está Y con la administración Que está ahora mismito Aquí nosotros Estamos Sólidos Orgánico Guayacanes Es un proyecto Dirigido a familias Escasos recursos Este proyecto Comenzó Yo escuchando Una conversación Donde Estaban comentando Que van a Que van a traer El proyecto A la comunidad Y yo dije Ay me gustaría Integrarme Porque me gusta La agricultura Somos Un grupo De mujeres Emprendedoras Que queremos Cambiar nuestra calidad De vida Ya que ha mejorado Bastante Luego de la pandemia Después que empezamos Nuestro trabajo Aquí En lo personal A mí me ha cambiado Bastante Porque ha mejorado Los ingresos En la casa Me siento agradecida Con nuestro señor Presidente Y con su Pérate Por tomarnos en cuenta Para que nosotras Seamos parte del cambio Convencidos En que la tecnología E información Son garantías De éxito Y desarrollo De las personas En la era digital La Fundación Salvador Holguín Trae totalmente gratis A tu provincia De Jabón Los cursos De informática E inglés Para ponerte Acorde con los tiempos Y garantizar La capacitación Y profesionalidad De sus compueblanos Ya están abiertas Las inscripciones Llama ahora mismo Al 849-457-4226 Fundación Salvador Holguín Tecnología A tu alcance Él es Roberto Hace tiempo Tiene un dolor En la espalda Que debería tratar Pero se cree Superman No es bueno Ignorar los avisos Del cuerpo Prueba con Ice Blue Su poderosa fórmula Actúa aliviando El dolor En los músculos Y articulaciones De manera casi instantánea Para sentirte super Usa Ice Blue Alivio rápido Del dolor ¡Suscríbete! 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 asistir por los temas y contenido que habrá médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, personal del área de la salud, en los cuales también se han incluido en el tema de este año las leyes que también habrá juristas o abogados como todos conocemos que irán a este evento para dar a conocer los ámbitos legales de las leyes de seguridad social, ley general de salud de nuestro país, todo lo que tiene que ver con leyes a nivel del área de la salud también irán abogados a este evento. Se realizará en Pensilvania los días 29 y 30 de octubre. Aquí está combinado por la ASI, Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, que tiene su sede en Pensilvania, en Estados Unidos y aquí en Santo Domingo. Pero además el Colegio Médico de Filadelfia también es su congreso y son los que están. Aquí vemos las direcciones, tenemos dos teléfonos en Dominicana, que los que estén interesados en asistir a ese congreso, ahí lo ven grande en pantalla, la ASI es en conjunto con el Colegio Médico de Pensilvania, Filadelfia, son los que están organizando este evento. Aquí en las oficinas del Colegio Médico de la zona oriental, el que está cerca de la charla, ahí en esas oficinas se estarán recibiendo las solicitudes de aquellas personas que estén interesadas. Todo esto se hará durante estos meses, porque en octubre, como dice la fecha, se realizará este evento. La cooperativa, las cooperativas, la del CMD, como también la cooperativa Médico, Médico tiene propuestas para todos sus socios interesados en participar en la financiación de todo. Disculpen un poquito el término, esto pasa en vivo y uno a veces tiene que... Se atoró un poco, disculpen que esto pase en los programas en vivo, pero decía que la cooperativa Médico tiene los paquetes para aquellas personas que deseen participar en el evento. Pueden pasar por la cooperativa y ellos resolverán con ustedes, los que son socios, aquellos que quieran pueden ir también y se les dará todas las informaciones correspondientes. Le damos las gracias a la gente de ASI por siempre mandarnos todas las informaciones. Otra cosa que pasó en esta semana fue el jueves. Estuvimos presentes, jueves Corpus Christi, jueves Día de Fiesta. Según la Iglesia Católica, este evento se realizó en las zonas del Faro a Colón. Hubo lluvias, no sé si el director tiene, hubo lluvias durante el día, la gente no pensaba, ni los mismos organizadores pensaban que iba a haber tanta lluvia, pero tampoco las personas pensaron que iban a asistir tantas personas a este evento. El evento fue un éxito rotundo. Estuvieron las autoridades religiosas de la Iglesia Católica presentes. Fue una misa que se realizó en la emplanada del Faro a Colón, en la emplanada que queda a la avenida Estados Unidos, que queda del lado del sector como el que estaba. Miren ahí, eso era en pleno aguacero. La gente asistió y se dio todo un éxito. La gente, como dice Fernando Villalona, la lluvia no dañó su fiesta de alabanza a nuestro Señor. Estuvieron ahí todas las parroquias, las diferentes parroquias de acá, del país. Algunos vinieron del interior, de las zonas más cercanas, San Cristóbal, hasta Huante Plata, Guerra, y algunos de otros sitios un poquito más lejanos. Pero fue todo un éxito. Ese día, la lluvia no dañó la fiesta de bendición que hubo. Hubo lluvia, pero lluvia que parecían huracanes. Pero también se le da la gracia a los miembros del Servicio Regional Metropolitano que dieron asistencia médica en conjunto con los miembros de la Defensa Civil que también dieron su aporte con sus unidades también médicas y todo el equipo. El equipo de la Defensa Civil se le da las gracias totalmente. Quien estuvo presente durante todo el evento, por igual a las unidades que mandó el Servicio Regional Metropolitano para dar asistencia. Un éxito. Esperamos que el próximo año la organización se ponga un poco de más carpa por si llueve. Las lluvias son predecibles cuando son huracanes, pero cuando no tenemos en cualquier momento una nube puede llover. Le auguramos más éxito y este comité que hizo este evento fue todo un éxito. Lo felicitamos y le damos las gracias. Más cositas que pasaron en esta semana. Sigue creciendo en Auger el COVID. El Estado tiene el control, pero la población tiene que poner de su parte. Si la población dominicana no pone de su parte, no se protege, no mantiene el distanciamiento social y no lleva las normas que manda el Ministerio de Salud y las autoridades competentes sobre el tema del COVID, podemos transmitir y tener el COVID, ser personas asintomáticas y llevar la enfermedad y la tristeza a nuestros hogares, a esas personas vulnerables como son los niños, como son nuestros padres, ancianos, abuelos que tienen alguna enfermedad conmóvida o aquellos que no la tienen pero que su sistema inmunitario está defenso. Ponle eso en grande, señor director, para que ellos vean que son nueve cositas fáciles que todos podemos hacer y si lo hacemos como costumbre, no podemos vivir con ellas. Miren, el COVID vino para quedarse, pero es importante que las medidas de prevención contra el COVID, cómo protegernos nosotros y proteger a los demás, la tengamos siempre presente. En el número uno, ustedes lo saben que tenemos, en aquello entonces, si te sientes mal, quédate en tu casa, si tienes los síntomas leves, recuerda siempre lavar las manos, frecuente, con agua y jabón, alcohol o gel, también untarte. Cúbrete con mascarilla la boca, si utiliza pañuelos desechables, el codo, utiliza lo doblado de la mano, póntela de frente si vas a toser o estornudar. Evita tocar tu nariz, tu boca y tus ojos con las manos una vez haya estornudado o si la pasas por cualquier lugar, cosa que si el área está contaminada, no te contamine tú, ni contamines a otro. Mantén una distancia física mínima de un metro o dos metros con otra persona. No hay que estar abrigado, arropado. Evita aglomeraciones de permanecer en espacios poco habitables. Esas dos cosas que ven aquí, el punto 5 y el punto 6, siempre le hemos hecho el llamado a las autoridades que esperamos que llamo. Y digo, el metro de nuestro país es un transporte que utiliza toda la zona norte y toda la zona este. Comunica el país entero, la capital completa. Entonces, ahí se hace una aglomeración de personas incontrolables en cierto tiempo de hora. Y como hay personas que son asintomáticas, pueden tener y transferirle a otro. Aunque al final del metro, siempre hay personas que limpian los metros en las estaciones finales. Tanto en la Mamá Tingó, como en el Centro de los Héroes, en la Línea 1, como en la del 9 o en la que está en la Charle. Ambas limpian, pero las personas suben y a muchas son asintomáticas. Utiliza siempre tu mascarilla de tela que puedas lavar o que puedas utilizar. Y utiliza mascarillas quirúrgicas, que estas también son preventivas y desechables. Y limpia y desinfecta regularmente la superficie en que está en contacto. Son cosas que tenemos que tener siempre a mano, siempre en mente, para no transmitir el COVID y no ser transmisores. Porque podemos tener la enfermedad y no saberlo. Pues estas son cosas de las que están pasando. Pero como estamos en televisión, te digo que no te cambies de canal. Quédate ahí y regresamos en breve con más Política de Salud. Es tiempo de la revolución comunicacional de conexión mundial. Apoyada en la poderosa plataforma de redes. Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live. Sistemas de cables y satélite. Con alta calidad. Y lo fino. Televisión a otro nivel. Tecnología. Pagrocar. Capaces. Apasionadas. Creativas. Consistentes. Extrovertidas. La mujer actual es dinámica y necesita sentirse segura y protegida. Lemisol Soft es un aliado cuya suave fórmula con aloe manzanilla mantiene la limpieza y frescura de su zona íntima con un pH balanceado. Lemisol Soft. Siéntete limpia, fresca y protegida. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. El organico Guayacanes es un proyecto dirigido a familias de escasos recursos. Este proyecto comenzó yo escuchando una conversación donde estaban comentando que iban a traer el proyecto a la comunidad. Y yo dije, me gustaría integrarme porque me gusta la agricultura. Somos un grupo de mujeres emprendedoras que queremos cambiar nuestra calidad de vida ya que ha mejorado bastante luego de la pandemia, después que empezamos nuestro trabajo aquí. En lo personal, a mí me ha cambiado bastante porque ha mejorado los ingresos en la casa. Me siento agradecida con nuestro señor presidente y con su pérate por tomarnos en cuenta para que nosotras seamos parte del cambio. La Cámara de Diputados continuó su fructífera labor aprobando cinco resoluciones en dos sesiones. El estudio de iniciativa de ley por parte de 30 comisiones y un reconocimiento a la doctora Milagros Ortiz Bosch por sus aportes extraordinarios a la institucionalidad democrática del país. Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, entregó el pergamino de reconocimiento junto al proponente Ramón María Ceballo y legisladores de diferentes bancadas. Ortiz Bosch agradeció la distinción. Además, el Instituto Latinoamericano de la Calidad reconoció a la Cámara de Diputados por la excelente gestión, la aplicación de directrices y por alcanzar los objetivos globales en la nueva edición de la Cumbre del Central América de Calidad. El vicepresidente de la entidad, Alejandro Mota, entregó la placa del año 2022. Al recibirla, Pacheco expresó que el reconocimiento compromete la institución a seguir trabajando por la mejora de la calidad de los servicios que ofrece y a la buena organización. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Porque creemos en el desarrollo de los pueblos y su gente, la Fundación Salvador Holguín da apertura a los cursos técnicos de electricidad, plomería, electrónica, reparación y fabricación de inversores totalmente gratis. Tu aporte solo es asistir a recibir las enseñanzas de profesores especializados en el área. Ya no hay justificación. Si no eres profesional o no tienes una carrera técnica, esta es tu oportunidad. La Fundación Salvador Holguín te espera con las puertas abiertas en el Pino de Acabón. Inscríbete al 849-457-4226. La Fundación Salvador Holguín te espera con las puertas abiertas en el Pino de Acabón. La Fundación Salvador Holguín te espera con las puertas abiertas en el Pino de Acabón. Es tiempo de la revolución comunicacional de conexión mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes. Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite. Saludos, muy buenos días de nuevo aquí en tu programa Política de Salud. Por tu canal, Irlandofino TV, Televisión a otro nivel. Señor director, lo que nos llama la atención esta semana es la noticia, es la UAS. Ya se bajaron las aguas, pero hay segunda vuelta. Esa segunda vuelta, algo que nos llama la atención siempre es la Facultad de Ciencia y de la Salud. Ahí quedaron dos candidatos. Hubo uno que vino acá, que es el maestro Montero, quien por pocos votos quedó eliminado, quedó en un tercer lugar. Pero quedaron dos candidatos de dos planchas diferentes. Uno del maestro Edithuidi Beltrán, que es el nuevo rector, y quien tiene un candidato decano, que es el doctor Mario Ufre. Y el otro candidato, el doctor odontólogo, un odontólogo que es de la línea del doctor Ajana. Ponme las dos fotografías ahí, para ver, el doctor Nadal y el doctor Mario Ufre. Es algo, un enfrentamiento entre clases, se puede decir. Ahí tenemos al doctor Mario Ufre, que es el candidato del rector electo, del doctor Edithuidi Beltrán, y quien competirá en la segunda vuelta contra el doctor Nadal. Ponme la foto del doctor Nadal. El doctor Nadal, que es actual director de la Escuela de Odontología, es un odontólogo. Y ahora se está viendo un debate, hasta cierto tiempo en la historia de la facultad, solamente han tenido un decano de la Facultad de Ciencia y de la Salud, que es odontólogo. Hubo otro odontólogo, amigo mío, que fue el doctor Darío Tavera, que en aquellos entonces fue candidato contra el doctor Alejandro Pichardo, quien fue el vencedor y después fue vicerector. Y además, el doctor Alejandro Pichardo estuvo el doctor Tejedita, que es gastroenterólogo. Pero esas dos fotos son las con las que yo me llamo la atención. En esta facultad hay algo que no está prescrito, aunque la Facultad de Ciencias de la Salud tiene como candidato, tenía un candidato a rector, el cual ya no está, y tenía dos vicerectores docentes de la misma facultad, que los dos fueron decanos y directores de escuela y decano, y que yo aquí siempre dije que el vicerector de la UAS docente iba a ser un médico. Y fue así, ganó el doctor Wilson Mejía en primera vuelta, en conjunto con su rector Edith Trudy Beltrán. Los dos pasaron en primera vuelta. Pero en una segunda vuelta quedaron los candidatos a vice de Edith Trudy, quedaron, el cual Edith Trudy se está trabajando para que sus vicerectores y su proyecto pase completo. Está la maestra Sosa, está Besangle y el otro vicerector, Besangle, que es de economista, Eva. Pero es algo muy difícil, siempre lo dije, con el tiempo que estuve en la universidad, es algo que en sus ciento y pico, en todos sus años de historia, los rectores cuando ganan, siempre, si le queda un vicerector o un decano, terminan arrastrándolo. Y ellos terminan pasando, aunque queden en segunda vuelta. Porque son la tendencia, el equipo que llevó al rector va a votar por sus vicerectores. Y además de que quedan muy rezagados los candidatos cuando su candidato a rector pierde. Ustedes pueden saber que el maestro de Sangle y Wilson terminaron en segunda vuelta la vez pasado y algunos declinaron para dejar que el proyecto de Elma llevara completamente a sus candidatos a rectores. Pero, como el tiempo es corto en televisión y tenemos nuestros compañeros acá, a esas personas de la ASI nos vemos pronto. Esperamos que este congreso médico, donde también los juristas de nuestro país van a ir allá a presentar lo que son las leyes de seguridad social y todos los eventos estén presentes. No se pueden quedar la gente de la casa. Ponme las dos fotos y así cerraremos, señor director, con esos dos candidatos. Que decida la facultad, el doctor Nadar, odontólogo, y el doctor Mario Ufre, médico de nuestra facultad. Que gane el mejor y suelte. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, con más Política de Salud. Por tu canal, Hilando Finos TV. Televisión a otro nivel. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo, siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. Regala una sonrisa, muestra tu interior, muestra la alegría de tu corazón. Estetic Plus, hice feliz, muestra lo que hay en ti, tu sonrisa es la mejor. Ven conmigo, Estetic Plus. En la zona oriental, 809-595-4604. Y en la zona metropolitana, 809-567-3636. Estetic Plus, tu mejor sonrisa. La televisión convencional ha terminado. La transmisión catáloga concluyó. La imagen HD ha cambiado. Dase la tecnología. 4K. Y la final. TV. Televisión a otro nivel.